Chau, como pega esta gilada, boludo. A ver. Oh, alta seca le pegaste, eh, lobe. Tito, apartate, guacho, dale, vamos, eh. Te agaste, boludo. Tito. Te dije, boludo, vamos, vamos. No, yo me quedo acá. Vamos a apartar acá, boludo. Ah, mirá la rocha que va pasando. Ahí está piola, pero lo re cabrón. Le chorro, ahí le chorro, ahí le chorro. ¡Ay, le rocha! ¿Qué hacemos? Vamos a quedar como Terminator, guacho. Vamos a ir la cumbia. Sabelo. ¿Tan duro vas a estar? Terminator. Terminator pasó por mi casa, más loco que una cabra. Pero yo me rescaté, que tenía los ojos más rojos que él. Pero yo me rescaté, que tenía los ojos más rojos que él. ¡Ja, ja, ja, ja! Terminator se fue pa' la villa, a pegar un par de pastillas. Como no había más, fue pa' mi rancho y nos pusimos a tomar. Como no había más, fue pa' mi rancho y nos pusimos a tomar. ¡Ja, ja, 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 De mis ojos colorados y de la marca que me tomé Me creí a Terminator de lo duro que quedé Me siento re cruzado y esta es la vida que quiero hacer Me siento re zarpado y esta es la vida que quiero hacer Sabelo, curta y baila lucha Sabelo, Terminator